Padre, he pasado largas jornadas de trabajo, tratando de forjarme un mejor futuro, pero me doy cuenta que el futuro no vale si no tengo lo más importante, mi familia. Te pido perdón por estar ausente todo este tiempo, y no quiero que pase un día más sin decirte lo mucho que te quiero. A ver Jaime, ahorita te marco. Sí te perdono, hijo. ¡Gracias!